¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy Y bueno, pues terminando con esta mini ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos Pues bueno, regresa a otra sección, de hecho, pues bueno, como lo he estado diciendo en varios videos Sobre todo cuando tienen que ver con otras secciones Estoy intentando de, pues, llegar, más bien traer de nuevo a la normalidad del canal Dentro de mis posibilidades, obviamente Y pues bueno, una de las secciones que a mi siempre más, o bueno, me ha gustado desde que lo empecé Ha sido los más rudos, los más rudos del metal Donde pues prácticamente se hace, pues un análisis de uno, dos, bueno, más bien dos trabajos compartidos En los cuales por X o Y situación pueda ser compartido Y pues como lo digo, no es un análisis en conjunto No es un versus, no es una competencia No es, ay pues a este, a ver que la tiene más grande, ¿no? Y de hecho este, creo que la penúltima vez que lo hice fue de tres clásicos del death metal De los noventas, de avanzada Pero, pues bueno, ¿no? Este, creo que el último fue de Iron Maiden con Sledgehammer Y ahorita, pues bueno, no quise dejar la posibilidad de poder hablar de Pues yo creo que unos trabajos que son Fantásticos, seminales, incluso yo creo que de lo mejor que Pudo haber sacado esta agrupación francesa, Bluetooth North Porque si, esta vez en el, en los más rudos del metal Es hablar de una trilogía de una banda a ese nivel Porque yo no puedo hablar de la trilogía 7777, 7777 de Bluetooth North Si no puedo hablar de las tres Estamos hablando de que, bueno En primera, pues ya tiene más de tres años el canal Y no sé el por qué, hasta apenas estoy hablando de esta trilogía Que es mi, mis trabajos favoritos de Bluetooth North Que junto, bueno, creo que junto a Deaths Pelomiga Pues bueno, ellos han sido fundamentales para hablar de la avanzada No solamente dentro del metal en Francia Y ser obviamente influencia Sino en la escena del black metal en general Creo que actualmente no puedes decir Bluetooth North Sin estar hablando de una de las bandas más importantes Eclécticas que hay en la escena del black metal mundial Creo que obviamente Bluetooth North no necesita presentación Como lo dije, es ecléctico Yo, o sea, fácilmente si hago un pequeño repaso de su discografía Creo que me podría aventar 10, 15 minutos Y eso diciendo pequeño, ¿no? Pero creo que ya entrando más en este sentido Sobre todo de lo que es la trilogía 777 Estamos aunque yo, al que yo creo y considero hasta la fecha Pues yo creo que sus trabajos más arriesgados Hasta ahorita, ¿no? Que ojo, no, no quiero decir que la banda haya llegado a su límite No, de hecho uno nunca sabe con esta banda Qué es lo que nos pueda brindar Pero creo que en este fue su trabajo más aventurado Más arriesgado, sin duda alguna Ya que se tomó ciertas libertades Ciertas concesiones Que pues yo creo que hay que tenerlos Pues como decimos en México, ¿no? Hay que tenerlos muy bien puestos Y de un tamaño muy grande Para hacer lo que ellos hacen No cualquier banda, ni siquiera de las bandas noruegas Se atreven a tanto Y Bluetooth North lo hizo Y creo que hasta la fecha lo sigue haciendo Entrando ya con 777 777, como lo digo, es una trilogía Una trilogía en la cual en primera no se encuentran Ni Feld, que es este, el baterista Y creo que, si no me equivoco, también tecladista Y Ghost, que es este, o bueno, Ghost sería Pero creo que con los dos puntos arriba se pronuncia Ghost Bueno, lo de menos ¿Quién es el bajista? En esta trilogía únicamente se encuentra Vince Valk, que es el guitarrista y vocalista De Bluetooth North Este, esta trilogía empezó en 2011 De hecho, dos de sus tres trabajos salen del mismo año El segundo sale en el 2012 Y pues, la verdad es que Creo que es de esos trabajos Que prácticamente O lo amas O lo odias Pero no creo que haya un punto medio Ojo ¿Por qué en el caso de Bluetooth North Es interesante? No son, bueno, pues en primera 777 Más que decir que bueno, no es Ay, pues en vez de 666 777 Ay, sí, eso creo que no es como que tan interesante Digo No lo sé Ha de tener algo en simbología Me parece Pero Creo que lo interesante es que ¿En qué momento sale 777? Estamos hablando de que Justo cuando sale Su primer Bueno, la primera parte de esta trilogía La banda no era una banda desconocida No era una banda con dos o tres Trabajos Estamos hablando que la banda ya había lanzado varios trabajos Varios álbums Incluso, pues bueno, no Su último larga duración Antes del primer 777 Que es Sex Fue retomar su memoria vetusta En la parte 2 Y pues incluso Entre memoria vetusta Y Sex Dude Sacaron también Una trilogía de PES Que lleva el título de What Wants Lieber Estamos hablando de que la banda ya tenía Una discografía Ya tenía También un camino ya recorrido Y se aventura Que ojo Eso siempre me ha gustado mucho De Bluetooth North Es que nunca vas a saber Que te va a brindar Pero acá se la volaron Porque creo que Cuando sale Este 777 Sex Que sale con Devemore Morty Productions Con 6 pistas 45 minutos Prácticamente te dice Este es el inicio Del que En que va a consistir Esta trilogía Esta trilogía consiste En que si Bluetooth North Nos entrega Black Metal Mezclado con Elementos Industriales Definitivamente Así como Elementos Que Pues bueno Actualmente ya son Mucho más recurrentes Pero que en su momento Pues no Realmente era Muy poco Común Usual Que Muchas bandas Lo usaran Como es el caso De las disonancias Que pues bueno Aquí están presentes Las mismas El trabajo No se No se queda Únicamente con ello O sea Yo creo que Lo que podríamos Separar de este Sext Sext Uno Nunca se van repitiendo Los trabajos De esta trilogía Son diferentes Tienen total Totalmente Personalidad Diferente O sea Si Tienen como base El Black Metal Los elementos Industriales Incluso algunos Elementos Que han manejado La banda Con anterioridad Incluso Aurales Si Pero Ninguno De entre ellos Es igual Al otro En el caso De por ejemplo Primero que Sex Aquí vas a encontrar Que por ejemplo Uno Comparado con muchos De los trabajos De Bluetooth North Toma gran relevancia Y protagonismo La guitarra La guitarra Pero guitarra Disonante O sea En todo momento Hay esas líneas De disonancia Que incluso Me atrevo a decir Que son protagonistas Principales En el sonido De este Sext Súmale también Que bueno Algo curioso No es que Aquí vas a encontrar Una batería programada Pero por el sonido O la grabación Que muestra Pues recuerdo Que en algún momento Con algún conocido Empezamos a debatir De que si era programada O era una batería natural A mi siempre me ha parecido Que es una batería programada Pero que no se queda Únicamente Bueno En ser casi Casi una caja de pistas O sea Acá Está muy bien adornada Tiene presencia Y que le suma También ese sentido De pesadez Esa oscuridad Que busca brindar El trabajo No se queda Para pronto No se queda No se queda Marcándote el beat O sea Si tiene ciertos adornos Si tiene presencia propia O sea Actualmente Como lo digo No es más difícil Encontrar O distinguir Una batería programada Pero Creo que esta batería Está muy bien llevada O sea Le da hasta ese sentido Como frío Como pues industrial Al trabajo No Junto a esto Pues tienes Este Elementos industriales Electrónicos Ojo No están tan marcados De hecho Te diría que Nada más En un par de pistas Es prácticamente Donde lo vas a encontrar Muy O sea Va a ser muy notorio Y junto a ello Vas a tener Algunos trabajos Como un poquito También con el sintetizador Pero más cercanos A lo que ya habías Escuchado en Black Metal No Todo esto Súmalo Y tiene Sex 777 Y wey Como si fuera poco Ese es en uno Cuando llegas Al segundo Que es 77777 De The Santification Que también salió En el 2011 Con The Verumorti Production 43 minutos 7 canciones Y ojo Este trabajo Si mantiene Todavía la dirección Ojo Si Pero si Pero me parece Que lo que distingue Mucho De The Santification Es que ya nos muestra Un trabajo Un poco más Equilibrado Equilibrado En el sentido De que si Tienes todavía Tienes todavía Guitarras disonantes No que era No que era Batería natural Yo decía Wey Esto es Batería programada No Acá no hay duda Es batería programada Punto Aparte de que Tienes ello La composición La composición Me parece Que llama Más tirada A mucho Más Esta intención Un poco más Aural Más Hacer un trabajo Un poquito más Este Atmosférico Ojo Sin que la guitarra Pierda disonancias Sin que Tengas ese sentido Incluso Este Por ejemplo De composición De que todavía Es un trabajo De black metal ¿No? O bueno Que no está Únicamente Intentando Ser un trabajo Aural O atmosférico Junto a esto Después de esto Pues bueno No en el 2012 Sale yo creo Que de la trilogía O bueno De estos tres trabajos El más Disímbolo De los dos O bueno De los tres Que estoy hablando 777 Cosmosophy O bueno 777 Igual Debermore Debermore Morty Production 5 pistas 45 minutos De duración Y este es el trabajo Más alejado Con respecto A sus dos Anteriores Este trabajo Prácticamente Es más Atmosférico Si Hay guitarras Pero ya Perden Muchas disonancias Tiene más Ese sentido Lo repito Aural Atmosférico Ojo Si bien Desaparecen Las guitarras Disonantes Comparado Con los Trabajos Anteriores Porque creo Que si hay Una que otra Disonancia Pero muy Tenue Obviamente Si lo comparas Con los Anteriores De Desantification Y sexts De disonante No tiene nada De hecho La guitarra Va mucho En este sentido De prácticamente Acompañamiento Tienes Por ejemplo El trabajo Vocal Es más Este Es distinto O sea Aquí La voz Es totalmente Alejada Ajena A lo que Te había Brindado Bluetooth North En sus Dos Trabajos Anteriores O sea La dirección Aquí Ya es ser Totalmente Atmosférico Ser Aural Pero Sabes Que El trabajo Por si Solo O creo Que eso Es parte De lo interesante O lo bueno De este De esta trilogía Y por eso Quería Antes de que Bueno Podiera yo Hablar de estos Trabajos Solos En la sección Del baúl Pues comentarlo En esta sección Creo que estos Trabajos Esta trilogía La tienes que Escuchar Totalmente Junta O sea Para que tú Tengas la experiencia Que es escuchar 777 Tienes que Escuchar Sex De Desanctification Y luego Cosmosophy Porque ves Como va Cambiando Como va En diferentes Intenciones Cada trabajo Pero siempre Manteniendo Esa esencia Esa columna Vertebral Que es El industrial Con black metal Sobre todo En los primeros Dos Un poco más Disonante Mucho más Interesado Por ejemplo En estructuras Un poco Más Complejas Como por ejemplo Cosas que Muchos Este Yo creo Que Acusan O incluso Este Pues atacan Sobre todo Bandas cuando usan Bateria programada Que Ay no No se escucha Bien Porque no se Escucha Natural Y que no se Que Dios Aquí tienes Una bateria Programada En toda Esta pinche Trilogía Y que Con todo Respeto Para Bateristas Como por ejemplo Pues incluso Hasta yo creo Que ya Bien Consolidados Está mucho Mejor Llevada Esta Bateria Programada Que luego Lo que nos ha entregado Incluso Darkthrone Fácil Fácil Desde los 2000 De verdad Yo creo Que si es Importante Que tú Puedas Darle Una Escuchada A Bluetooth Nord Sobre todo Con esta Trilogía Y que ojo No Entiendas Bluetooth Nord Si tú Escuchas Uno de Estos Discos No es La discografía Bluetooth Nord O sea Bluetooth Nord Puede Hacer Lo que Quiera Yo creo Que es De esas Bandas Que le Dices No Puedes Usar Bateria Programada O Usar Elementos Electrónicos Industrial En Un Trabajo De Black Metal Y creo Que lo Primero Que van A hacer Es Eso O sea O bueno En este Caso Beans Vale Creo Que es Yo te Invitaría Que lo Puedas Escuchar Eso Si Que le Puedas Poner De vidas Escuchadas Para que Puedas También Conocer Y sobre Todo Entender Lo que Es La importancia De 777 Bueno Esta trilogía Porque Definitivamente Es Lo que Hace Que el Black Metal Se Yo creo Que es El Trabajo Más Disímbolo Que le He Podido Escuchar A Bluetooth North En Esta Trilogía O sea Las Cosas Que Yo creo Que Cuando Tenía Yo Unos 24 22 No Es Que No Lo puede Hacer Black Metal Aquí Vince Lo Hizo O sea Y ojo Entiende Que Este Sentido Industrial No Va En El Sentido De Pues Bueno No Estoy Escuchando Trabajo Estilo Ram Stein Este Omf Ministry No O sea Si tiene Esos elementos Y si tiene Ese sentido Incluso De Repetición Con Muchas Partes De La Batería Programada Pero No O sea Aquí Tiene Ese sentido Frío De Ataque De Agresivo Incluso Al Oído Y pues Bueno Obviamente Si tú Ya has Escuchado 777 Ya sea Sex De Desantification O incluso Cosmosophy O los Tres Hazme Saber En sección De Comentarios Que te Pareció Que opinas De Estos O Este Para Que Los Que No Han Puedo Escucharnos Se Notran De Una Opinión Ajena A la Mía Esto De Mi Parte Soy Troy Suscríbanse Al Canal Hasta luego